¿Qué tal curiosos? Yo soy Sebastián y les doy la bienvenida nuevamente. Estoy seguro de que no hay necesidad de que les presente a este hombre porque al final es la primera persona que sola logró reunir 100 millones de suscriptores en YouTube. Este resultado solo lo tiene un canal más. Y aunque es un evento extraordinario por el que la propia plataforma le felicitó, en la historia de su actividad PewDiePie no fue libre de controversias. En numerosas ocasiones demostró un comportamiento inapropiado y se metió en problemas con YouTube. ¿Quieren conocer más detalles? ¡Quédense con nosotros! En realidad PewDiePie se llama Felix Kjellberg. Tiene casi 30 años y su cumpleaños es el 24 de octubre. Es un youtuber sueco y se dedica a crear videos graciosos, críticas de memes y blogs. En 2011 dejó de estudiar para desarrollar su carrera en línea. Actualmente presenta grabaciones de juegos, sobre todo en Minecraft, revisiones de problemas actuales en el mundo y también comparte algunos desafíos. Rápidamente ganó popularidad y reconocimiento. Ya en 2014 ganó los Golden Joystick Awards en la categoría Personalidad del Año en la industria de los videojuegos. Y nuevamente en 2015 ganó la categoría Personalidad de la industria del año. En cambio, en 2016 la revista Time lo llamó una de las 100 personas que gozan de más influencia en el mundo. Pero no todo ha sido tan hermoso como podría parecer a primera vista. PewDiePie varias veces ha sido acusado de divulgar contenido racista. Una vez, mientras transmitía en vivo, ofendió a las personas de color. En otra ocasión, intentó usar el programa Fiverr, que permite ofrecer servicios para los freelancers para encargar a varias personas tareas bastante escandalosas, como crear una ecuación cuyo gráfico mostraría el órgano reproductor masculino. Sin embargo, provocó un verdadero escándalo cuando les dijo a dos chicos, probablemente de India, que crearan un video postal saltando con un eslogan antisemita escrito en un cartón. Sin olvidar que YouTube canceló su programa YouTube Red y lo eliminó de los anuncios Google Preferred en 2017. Por supuesto, Félix demostró remordimiento y suavizó bastante su lenguaje. ¿Quién puede olvidar aquel escándalo del botón rubí? PewDiePie anunció que cerraría el canal cuando llegase a 50 millones de suscriptores. Esto pasó, finalmente, mucho más rápido de lo que él esperaba. Y como se sospechaba, no cerró su canal principal, sino los secundarios que no le traían tantas ganancias. Además del reconocimiento por su hazaña, PewDiePie recibió un gran botón de oro rubí, junto a réplicas en miniatura. Aparentemente, a modo de broma, decidió poner una de estas pequeñas versiones en subasta. Pero no pasó mucho tiempo sin que se retractara y aclarar que todo era una broma. Que es como si la gente esperase que Leonardo DiCaprio vendiese su Oscar. Pero claro, nos faltaron los haters que se dedicaron a crear una campaña para desacreditarlo y el lío que se armó fue tan grande que hay quienes todavía aseguran que no se puede afirmar o negar qué fue lo que pasó. No sé ustedes curiosos, pero todo esto es digno de drama de telenovela, ¿no les parece? Y así llegamos al año 2019 que resultó ser crucial para el sueco. No solo porque a finales de agosto, después de 7 años de noviazgo, se casó con su novia Marcia Misonin, que obviamente fue presentada en su canal. Pero sobre todo, se convirtió en el primer creador que llegó a tener 100 millones de suscriptores en YouTube. Además, como autor individual, es líder indiscutible, porque su competencia principal tiene apenas unos 60 millones de suscriptores. Pero vamos paso a paso. El 1 de abril del 2019, el número de suscriptores superó los 94 millones. Félix tuvo que luchar por su posición con el canal T-Series, que es una sociedad india de producción y distribución de música y videos. En este caso, los fanáticos del sueco organizaron la campaña Subscribe to PewDiePie para que su ídolo tuviera la ventaja. También le ayudaron otros usuarios de YouTube. MrBeast compró comerciales de radio, mientras que Justin Roberts gastó un millón de dólares para instalar una valla publicitaria en Times Square, que tiene como objetivo convencer a la gente que se suscriban al canal de Félix. Pero al mismo tiempo, T-Series empezó a usar las estrellas de Bollywood y los hindúes llevaban ventajas sobre el sueco. Finalmente fueron ellos los primeros que superaron la cantidad de 100 millones de suscriptores. Pero lo que hizo PewDiePie como creador individual es realmente extraordinario. YouTube incluso creó una publicidad especial dedicada a ese acontecimiento. Cuando se trata de números, no solo son impresionantes en términos de suscriptores. Por ejemplo, las reproducciones solo en los últimos 30 días han excedido más de medio billón en total. Además, según Forbes, las ganancias de Félix en 2018 fueron de 15.5 millones de dólares. Y según Celebrity Net Worth, su fortuna alcanza los 30 millones. Al parecer, solo le irá mejor. Y ustedes curiosos, ¿conocen a este youtuber? ¿Son fanáticos de él? ¿Qué opinan sobre su trabajo? No olviden suscribirse a nuestro canal y checar todo nuestro contenido que de seguro les encantará. ¡Hasta la próxima!